Hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí hoy les traigo como pueden ver un jugo que es para limpiar los riñones pues así como lo oyen amigos es un jugo que por los ingredientes por las frutas que estamos usando es especialmente para limpiar esos riñones si usted tiene el problema con los cálculos pues eso se lo va a sacar aquí lo tienen lo más importante de este jugo sería tomarlo en las mañanas no necesariamente tiene que ser en ayunas pero si tomarlo en las mañanas y ser constante la constancia lo va a ayudar no simplemente para los riñones lo va a ayudar a perder peso lo va a ayudar a purificar su cuerpo entero a continuación les estaremos dejando algunas imágenes con los beneficios de cada uno de los ingredientes y Gracias por ver el video. 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 Y estaremos usando los siguientes ingredientes. Para este jugo vamos a estar usando media manzana, una naranja dulce, medio tomate, un limón amarillo, medio pepino y un slice de melón de agua o sandía, como lo conozcan. Pues empecemos. Miren qué belleza es. Voy a poner otro pedacito más. Y además porque me encanta el jugo de melón, me encanta el melón. Pues estoy usando una lasca, como pueden ver, un slice. Pero le voy a agregar otro poquito porque realmente me gusta el sabor del melón. Esto también lo puedo usar, pero en el momento yo no quiero usarlo. Y ya está. 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 Media manzana. Media manzana. Pues vamos a empezar a mezclar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vamos a echar para acá porque cuando le agregue el melón, sé que se va a hacer más. Ahora sí, continuamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues aquí está nuestro jugo para los riñones. Pues sinceramente la boca se me hace agua porque me encanta el melón. Así que vamos a probarlo, amigos. ¡Wow! Este sí que ha quedado, ¡wow! ¡Fantástico! Pues ahí lo tienen, se los recomiendo. Si usted tiene problemas con los riñones, desea limpiar esos riñones, aquí lo tienen, amigos. ¿Quieren ver resultados? Pues se los recomiendo en las mañanas y diariamente sería lo más adecuado. Recuerden siempre ser constante, la constancia hace una gran diferencia. Llevar una dieta, no necesariamente dieta, pero cuidarse con la comida también hace una gran diferencia. Mi recomendación para ustedes es no comprar esos jugos conservados, esos jugos enlatados, olvídense de la soda, olvídense de los jugos conservados, pues y hágase sus jugos naturales. Son 100% naturales y los va a ayudar a su cuerpo, los va a ayudar a su organismo, los va a ayudar a limpiar sus riñones, como es en el caso de este jugo, pues ahí lo tienen. Y recuerden que es una manera más de nutrirse saludablemente. Pues si usted también está buscando perder algunas libritas de peso, como siempre lo digo, recuerden que todos estos jugos, todas estas combinaciones, lo van a ayudar, no solamente para los riñones, pues no solamente para perder peso, sino para purificar el cuerpo completamente. Recuerden que usted es lo que come, siempre se los digo, amigos. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.